¿De qué sirve recorrer una zona urbana si ni le tocó una puerta? ¡Claro! Me lo dijo un vecino. Y tiene razón. Y tiene razón, sin ser investigador, veía a los policías caminando como caminaba yo, a 10 días. ¿Qué pueden encontrar a 10 días? Entonces, es un recurso que se ha utilizado para algo que da la sensación de que desde el momento en que se bajaron del micro sabían que no iban a encontrar nada.